Daniel Llamorro, como decíamos en el fuera del aire, es la primera vez que se enfrentan Israel e Irán directamente, ya no como guerras proxys en territorios ajenos. ¿Hasta qué punto esto es peligroso y hasta qué punto esto seguirá siendo un ping-pong y no se parará? Antes de contestarte a eso voy a hacer como los políticos, que les preguntan por A y responden por B. Hay un tema que creo que es bueno que sepamos aquí, completando la magnífica información que nos ha dado nuestro compañero, que es lo que se llama el Deep State. El Deep State es un concepto relativamente reciente en que los países tienen un gobierno que gobierna, pero detrás hay una especie de administración permanente, profesional, educada en el respeto a la legalidad y que mantiene unas áreas de poder claras. En Israel hay un Deep State muy profundo, que son Mossad, los militares, parte de la gente que no son los fanáticos religiosos, sino que son el israelí, que él le hacía cita, que se manifiestan en la calle diciendo, tráigame usted a los rehenes y acabemos esta violencia. Y ese Deep State, desde el principio, cuando se produce el ataque que produce los 1.200 muertos a un concierto, desde el primer momento ya está actuando. ¿Por qué no responden antes de 10 o 12 horas? ¿Por qué el Mossad no sabía eso? Eso no se lo cree nadie. Ya lo dije yo aquí hace ya más de medio meso que eso no se lo cree nadie. Yo creo que Israel, el Deep State de Israel, y el sentimiento profundo de los israelíes, el que no tienen que hablar, el que se entiende sin hablar, como los dominicanos se entienden sin hablar, para decir que hay que resolver el problema de Haití y que no nos lo podemos comer nosotros. A ustedes, vamos, que soy español. Entonces, ese Deep State lo que está es pensando que quieren un Israel desde el río hasta el mar. Y lo están consiguiendo. ¿Por qué la franja de Gaza se ha destruido completamente? Porque le decían, ahora váyanse para el norte y atacaban en el norte. ¿Por qué váyanse para el sur? Porque quieren la franja de Gaza. ¿Por qué quieren ahora el sur del Líbano? Porque les encantaría tener también el Líbano. ¿Por qué las altas del Golán no lo devuelven? Porque eso les constituiría el gran Israel, que es el concepto que el Deep State, sin decirlo, tiene en su cabeza. Y en su cabeza el israelí se cree la Biblia. A pesar de que la Biblia se escribe en el siglo VII por pastores analfabetos, como el Corán exactamente igual. Pastores de cabras analfabetos. Entonces, ellos la idea que tienen es esa idea que se les ha metido, que es el gran Israel, del río hasta el mar, el río es el río Jordán, y cubriendo toda esa zona. Y claro, como en la Biblia tienen para todo, porque claro, pueden hablar incluso de la parte sur del Líbano, pueden hablar de los altas del Golán con nombres bíblicos. Eso no hay quien se lo quite de la cabeza. Y esa es la maldición de las religiones. La maldición de las religiones. Mire, yo creo que alguna vez ya lo he citado, que hay un magnífico libro de Bárbara Tuchman que se llama Un espejo lejano. Que es que básicamente lo que dice, estamos volviendo a la Edad Media, tenemos ahí el espejo lejano. Guerras de religión, enfrentamientos por territorios, pestes desconocidas. A eso es lo que estamos volviendo. Y ahí, en medio de eso, encontramos un Deep State de un Israel que está formado religiosamente todos ellos, y formado religiosamente, aunque no lo digan, por Teodor Herzl y las proclamas sionistas. Que es un pueblo, un territorio, una nación. Lo que les ha pasado a todos los países cuando les ha llegado el momento del nacionalismo. Ellos además se justifican en que sufrieron lo que sufrieron otros alemanes, inconcebible y inaceptable. Pero claro, tampoco es aceptable que se lo hagan ahora pasar a otro. Yo creo que ese tema va a ser difícil de resolver porque hay ese Deep State y hay ese convencimiento profundo que está engranado en el alma de todos los judíos, los de ahí, los de Estados Unidos y los otros, de que ese territorio es de ellos, de que la Biblia les ampara, y además la Biblia para ellos es como para los musulmanes, otro mismo, otra concepción global del mundo, un Belt and Sound, una concepción absurda y completa, difícil asunto. La religión es el problema, nos guste o no nos gusta. Lo mismo pasa también con el mundo árabe, que también quieren la gran Siria, el gran país árabe. El gran Marruecos se quiere quedarse con Canarias y con Andalucía. Estos están divididos, exacto, exacto. Es la diferencia. Pero la verdad es que aunque el conflicto va mucho más allá de las religiones, sí sería el origen del conflicto. El nervio profundo está ahí. El conflicto. El conflicto después están los intereses económicos, los intereses territoriales, los conflictos personales de señores que saben que si no van a la cárcel, no solo ahí, sino también en Estados Unidos. Hay otro candidato en Estados Unidos que si no gana las elecciones puede terminar en la cárcel. Ese es otro tema. ¿Qué cambia, Alfredo de la Cruz? ¿Qué cambia en el conflicto árabe-israelí? ¿Qué podría cambiar si gana Trump, si gana Kamala Harris? Mira, interesante pregunta, que es la que preocupa ahora mismo a la comunidad internacional. Pero quiero hacer una precisión sobre lo que decía mi apreciado compañero Chamorro. Dos minutos. Lo voy a hacer rápidamente. Hay una situación, cuando hablamos de la religión, tenemos que diferenciar lo que son los movimientos normales y lo que son los movimientos integristas. Porque el problema está, no en todos los musulmanes y todos los judíos y todos los cristianos, el problema está en los integristas, tanto de los musulmanes como esos fundamentalistas que hay entre los judíos y los cristianos. Si sacamos eso, hay entonces una solución fácil. El problema de Estados Unidos es que Trump, en su administración pasada, dio más muestras de permitirle a los judíos, o sea, al gobierno de Israel, actuar con la mano abierta, con mano libre, principalmente a esos fundamentalistas que encabeza el Likú con Benjamin Netanyahu. De hecho, apoyó el traslado de la capital a Jerusalén, algo que viola el derecho internacional, porque hay un acuerdo de que hasta que eso no se resuelva, ninguno de los dos estados va a establecer Jerusalén como capital. Entonces, incluso, Trump es el que presenta los acuerdos de Abraham, donde prácticamente se está dando tierra por dinero. Entonces, los israelíes, el gobierno israelí, se sentiría más cómodo en un gobierno republicano con Donald Trump a la cabeza que con un gobierno demócrata con Kamala Harris como cabeza. Incluso, desde el punto de vista de las libertades, porque los demócratas se caracterizan por ser liberales, no así los republicanos que son más conservadores. E incluso, extrapolando a Europa del Este, incluso a Vladimir Putin le convendría más un gobierno de Trump, mientras que a China le convendría uno de Kamala Harris. Entonces, vemos cómo anda el mundo, que es una situación muy complicada, y que ahora, el próximo día 5, veremos por qué lado irá. Están rellidas las elecciones de los Estados Unidos. Sí, en cuanto a lo popular, Kamala Harris sigue teniendo la preferencia, pero aquí hay una elección que es por colegio electoral, y en ese parecería ser que Donald Trump va ganando. Señores, la semana que viene vamos a tener estas respuestas que influyen todo el mundo, y seguiremos viendo cómo camina este conflicto tan preocupante entre Israel y Palestina, que ya va mucho más allá de estos límites territoriales. Muchísimas gracias a Daniel Chamorro, a Alfredo de la Cruz, por participar en este excelente análisis sobre esta situación, y seguiremos muy pendientes de lo que pasa en este mundo maravilloso, pero tan complejo que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima. ¡Gracias!